Tremenda polémica que se ha desatado con el anuncio de todos los influencers que van a formar parte de la película Spider-Man Across the Spider-Verse. Realmente está cañón, estuvo la cosa al rojo vivo en las redes sociales, muchos apoyando a sus influencers favoritos, pero la gran mayoría del lado del trabajo de doblaje. ¿A qué me refiero con esto? A que mucha gente, pues, basados en otros proyectos, en otros doblajes donde hemos escuchado ya a estas personas hacer alguno que otro trabajo, pues se van por el lado de que, oye, no, no, gracias Sony, no nos des influencers en doblaje, danos actores, por favor. Y espero que no se tome personal, porque claramente estas personas tienen algún talento, por eso tienen seguidores, son buenos en algo. Pero sí creo yo y personalmente mi opinión es de que, ¿por qué si la gente no te los pide? ¿Por qué si ves que la gente no está de acuerdo en su gran mayoría? No todos, pero la gran mayoría del público no está de acuerdo con estas decisiones. ¿Por qué tú como empresa no escuchas a tus fans que finalmente son los que van a consumir ese producto y te van a dar lo que buscas? Lo que sí me da gusto es que varios actores de doblaje han hecho acto de presencia, se han pronunciado ante esta situación y claramente no están de acuerdo. No están de acuerdo. Algunos publican con sarcasmo, un poco divertidos, otros ponen sus publicaciones un poco más serias. Pero sí son muchos, muchos actores de doblaje que ya manifestaron que no están de acuerdo con que se siga haciendo este tipo de prácticas. Y es que realmente, además de todo, la película de Spider-Man es una película de Spider-Man. No necesita ese tipo de publicidad. Todos estamos esperando esta secuela desde que terminamos de ver la primera hace un par de años. Entonces, pon tú que ese tipo de movimientos de mercadotecnia sean útiles cuando es un producto poco conocido o que crees que, oye, queremos hacer ruido con esto que muy poca gente sabe o ha escuchado de este producto. Pero es Spider-Man, güey. O sea, es como que no es necesario que pagues a tantos influencers para que hablen de tu peli y la vayan a ver. De hecho, ¿por qué no? O sea, págale a estos influencers para que te hagan un video invitando a ver la peli. No los metas en la peli haciendo un papel de doblaje que bien, por muy pequeño que sea la participación, lo puede hacer alguien de doblaje. Alguien profesional, alguien que se está preparando para esto. Por ejemplo, hay mucho talento nuevo que necesita esas oportunidades. Entonces, ¿quién no nos dice que tal vez estos papelitos pequeños que le están dando influencers pudieron dárselo a chavos que están buscando hacer sus pininos en doblaje, a nuevos talentos? Y aquí hay muchos, hay muchos nuevos talentos. Hay muchos chavos que imagínate al ver esta noticia de que dicen, Quiero hacer casting para esta peli y ven la nota de que, oye, le dieron estos papeles nada más porque sí a gente sin preparación. ¿Dónde los dejas? ¿Dónde dejas a la gente que ha tenido experiencia y años de estudios en actuación, en doblaje, en la especialidad de doblaje? ¿Y dónde dejas a los nuevos? Entonces, luego para que te dé un trabajo feo. ¿Y a qué me refiero con trabajo feo? Miren, no tengo nada en contra de estas personas, pero por ejemplo, los Montiel participaron en Las Tortugas Ninja 2 y miren. Soy finlandés. Cuando empiezo una golpiza, siempre le doy fin. ¿Qué? Sí, lo dije. ¿Lo dijiste? ¡Hermano! ¡Hermano! ¡Téngase a pie! Muchos están diciendo, ay, es que es una participación pequeña, no va a afectar en la peli. Sí, sí, pero normalizar este tipo de prácticas es lo que provoca que tengamos joyas como el hermano de Gael García, como la voz de Sella de Pegaso. Es nuestro trabajo evitar que se cumpla la profecía, conservar la paz, salvar a la humanidad. A mí sí me preocupa más que digan, ay, es una participación pequeña, no pasa nada, déjalo, porque estás, de cierto modo, apoyando la mediocridad, apoyando que te den un producto sin la participación de profesionales que te van a entregar un mejor trabajo. Al final de cuentas, es solo mi opinión personal. Quería compartirles y preguntarles ustedes qué opinan ante esta situación, ante este caso, esta nueva polémica del doblaje y el mundo geek. Escríbanme. A eso me refiero. Mira, así, a boca de jarro. Ajá. A ustedes los llaman por sus seguidores, no por su talento. Sí, sí, pero. O sea, los llaman por la publicidad gratuita. Sí, pero esa no fue mi pregunta, ajá. Pero, pero. Ese es el punto, que es un movimiento mercadológico, sin menospreciar lo que hacen ustedes. No, no, no. Es un movimiento mercadológico.